Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Y todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Deseó toda ansiedad Tu mundo en su mano está Todo va a estar bien Oh, wow Todo va a estar bien Oh, wow Todo va a estar bien Nos trasladamos acá a la comuna de Bulnes A la casa de los pastores Castro Montesinos Acá nos encontramos celebrando un hermoso culto en la naturaleza Donde se ha predicado la palabra de Dios Ha encantado corito y ha sido una linda jornada Donde hemos sentido la presencia de Dios Y también hemos sentido mucha bendición Así que lo invitamos a ver este hermoso programa Santo eres santo, santo, santo Dios no rellaza oración Oración es alimento Nunca había un gusto sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Cuando Él levanta sus manos Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca había un gusto sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solo Acá en la comuna de Bulnes En la casa de nuestros pastores Castro Ellos que siempre han estado compartiendo con nosotros La unidad evangélica Hoy día nos encontramos en su hogar Estamos aquí en el patio Estamos cantando, alabando Hemos compartido un momento, una instancia Hemos tomado Santa Cena Como el Señor nos ha sorprendido en este día Con esta visita En la cual llegamos hasta la casa del pastor Castro Y ha sido de gran bendición La gloria de Dios se ha manifestado en este lugar Y hoy día como usted puede ver Nos hemos reunido y nos hemos juntado Para poder cantar y alabar al Señor Le damos gracias a Dios Por este tiempo que Él nos ha permitido Como Dios nos sorprende Como Dios está haciendo las cosas conforme a su voluntad No nos podemos reunir Pero en nuestras iglesias Pero Dios permitió que en este lugar Se armara un pequeño templo Al aire libre Donde hemos cantado Le hemos alabado Nos hemos gozado en el Señor Y hemos saltado como becerros en la manada Estos son lo que Dios hace en cada uno de nosotros Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Lo único que quiero cenar ¿Cierto? Lo único que quiero Hacer lo que dice ¿Cierto? La escritura Y quiero leerlo un poquitito Antes de que pasemos a tomar el pan ¿Cierto? Y después el vino ¿Cierto? Usted sabe que la Santa Cena Eran las últimas palabras Que Jesús estaba teniendo en la tierra Amén Era el último momento Que Jesús estaba Bueno, en sus últimas palabras En una de las últimas Ya le quedaba poco tiempo Porque cerca de las dos a la noche O pasado las dos a la noche Él le iba a hacer ¿Cierto? Entregado Y de ahí más Él ya no iba a compartir más Con sus discípulos En la esfera física Y en el cuerpo de tiempo Después le iba a entrar A nuevamente estar con sus discípulos Pero ya en un cuerpo eterno ¿Cierto? Después la reflexión Así que eran las últimas palabras Y las últimas palabras Fueron las que Él les ordenó A sus discípulos Sobre la Santa Cena Quizá ellos no entendieron De que era una De las pocas De las últimas palabras Que le quedaban a Jesús De decir en esta tierra Era la única La última, perdón La última Miren Las últimas palabras Que Él tenía ¿Cierto? En vía del Padre Para decirle Para enseñarlo Y dejarle una enseñanza A nosotros La cual Debemos recordar Siempre Porque Él murió Pero Él Él está con nosotros En el medio ¿Cierto? Y aquí como cantamos Le estamos dándole la gloria Le estamos dándole la hoja Y estamos reconociendo Si no haya sido Por su amor Y por su misericordia Y por ese bendito sacrificio No estaríamos Amén Alaba a Dios 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 Estamos agradecidos Poderoso Los ha recibido En un campo En un campo donde Pero bendito sea a Dios ¿Y de cuántos integrantes Conforman su familia Pastor? Bueno Mis hijos Bueno Dios me ha bendecido Yo sé que en este tiempo No es de muchos hijos Pero Dios me ha bendecido Con ocho hijos Tengo cuatro hijas Y tengo cuatro hijos Y gracias al Señor Estamos todos sirviéndole al Señor Con alto Usted sabe como es Pero gracias a Dios Estamos acá Sirviendo al Señor Con ocho hijos Y una esposa Que vale como Con un hijo Oiga Pastor Y bueno Que usted no es de este lugar Usted viene de dónde No yo vengo de Concepción Yo era de De Hualpén Allá era yo Y yo Bueno Se le ocurrió Mandarme para acá Y aquí estoy Pues aquí Trabajo aquí en el campo Aquí con la hermandad Y aquí Aquí ¿Cuántos años ya Lleva Al frente de la obra O como Pastor? Treinta años Treinta años Llevo Sus hijos también ellos Son pastores también Claro Tengo dos hijos pastores Y uno Uno evangelista también Que me ayudan mucho A la obra ellos Son Son los Claro Usted tiene aquí Podemos ver que aquí Usted bueno Aquí tiene su casa Su hogar Y al lado también Usted tiene la iglesia Pero hay algo importante Interesante Que hemos sabido también Pastor Reynaldo Que hay un nuevo proyecto Hay un nuevo proyecto De construir una nueva iglesia Y hay un terreno ¿Por qué no nos cuenta? Nos explica un poco de eso Acá nuestro hermano Paulo ¿Cierto? El sentido del Señor De donar el terreno A la iglesia Y bueno Y me gustaría Que lo pudiéramos ver ¿Cierto? Vamos caminando para allá A ver cómo es el terreno Y cuál es el proyecto Que ustedes tienen Pastor Reynaldo En este momento Bueno Este es el terreno Que es cierto Que lo donaron Y aquí Pretendemos hacer Cierto Una iglesia Acá en este lugar ¿Cierto? Y con la ayuda del Señor Vamos a empezar Ya pronto Ya A construir Hay un corito Que es bien bonito Que dice A construir la iglesia A construir la iglesia La iglesia del Señor Que bueno ¿Qué medidas tiene este sitio Pastor? Este tiene De 26 por 40 Bastante grande ¿Y aquí ¿Qué se va a realizar solamente? ¿El templo? Sí Se va a hacer una cocinita Y se va a hacer también Bueno Claro Obviamente Lo que usted me O lo que usted me conversaba Esto también fue Bueno Parte de Dios también Que tocó el corazón Del hermano Pablo Me parece que Que él también tocó el corazón Y dijo Bueno Esto es para Dios Lo que pasó Que aquí el hermano Pablo Compró este terreno Hace tantos años Y él nunca pudo edificar Nunca Y había siempre Un obstáculo Otro Y hermanos Se habían soñado Que aquí Estaba la iglesia ¿Cómo se llama La misión A la iglesia Pastor Reinaldo? Esta es Náculo De Jesucristo ¿Quiénes vienen aquí A su iglesia? ¿Todos los del sector? Vienen de acá De sector De otros sectores Vienen Varias Varias personas Acá A adorar Juntamente con nosotros Usted Lo que me comentaba También Pastor Que usted recorre mucho Los campos De este sector De este lugar Claro Claro Dios me trajo para acá A mí Para recorrer los campos Y una bendición Por acá Los campos Una bendición Es poder Predicarle a Angelo Salimos a las calles A predicar Andamos por cualquier lugar Por ahí predicando Y la verdad Como podemos ver Como Dios piensa En toda la persona Más remota También Dios piensa En ello Y bueno Y Dios me trajo para acá Y aquí estamos trabajando Con mucha alegría También con mucho esfuerzo Comprende Con mucho esfuerzo Ser padre De ocho hijos No es fácil Y no tengo yo Una gran iglesia Para decir No, no Pero gracias a Dios Que tengo Claro Que tengo a Dios De mi lado Yo creo que eso Es lo más importante Lo que usted declara Pastor Relano En este minuto Que Dios está con usted Y ha sido con usted Y que obviamente Él es el que ha provisto En este tiempo Si le ha provisto Para mantener la familia Mantener la iglesia Dios también Si ya proveyó Este lugar Dios también va a dar Los recursos Para la construcción Que es importante Porque no tan solamente Tener el terreno Sino que también Es tener los recursos Para poder construir Claro, claro Creemos eso Fielmente Creemos Fielmente que Dios Va a proveer Todo lo que nosotros Vamos a necesitar Para poder construir Y ustedes también Para la inauguración Vamos a hacer una fiesta Una comia Vamos a matar No un par de gallinas Sino que vamos a matar Unos par de acuno Para que la quememos En grande Ya que la pandemia Nos ha separado Yo lanzo en el río En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios Y yo le digo Señor, vengo de Tarcahuano Comprar la propiedad Y me dijo O sea, este vendió Toda la propiedad Estaba mi hermano Carnal Te vendió todo Y yo tarde Me dijo Y te vendió todo Oiga, le dije El Señor me mandó Comprar la propiedad acá El Señor me mandó Y el hombre se asustó Tiró para atrás Y me dijo Oiga, creo que lo mandó El Señor me mandó Para acá Ya me dijo Así El Señor lo mandó Pueden llegar a todos A las personas Y lo hacen La propiedad a usted ¿Hace cuántos años Que hoy está esto aquí? Que usted lo adquirió Como 19 años Más o menos Algo así Como 20 años Mire como el Señor Trabaja y obra Como el Señor Prepara todas las cosas Con Dios Porque era para este tiempo Para algo lo mejor Usted no pudo construir Tampoco en todos estos En todos estos años Que era para Dios Porque Yo quiero dejar algo Una señal Dejar algo Algo bueno El pastor Yo creo que también En gratitud Todo lo que Dios Le ha dado a usted Salud Vida El Señor Ha sido bueno Con usted Y usted también En gratitud Decir bueno Si el Señor Tocó el corazón De donar este terreno Para la obra del Señor Bienvenido sea Claro porque Imagínese Un día que Dios Me da vida Ya tengo 65 años Y cumplido Y Dios Imagínese Personas Conozco Muchos amigos En partidos Personas Y Dios me tiene En el convivio Yo estoy Yo estoy En agradecimiento Porque yo estoy Ya bendecido Cada día Que Dios Me da Yo estoy Bendecido Con Dios Estoy Agradecido Y lo más importante Que me perdonó Me perdonó Todas mis faltas Mis errores Cuando era joven Entonces Veo yo Una puerta abierta Que no me deja dejar Lo mejor para Dios Porque uno tiene que dejar Lo mejor para Dios Lo mejor Quedárselo a Dios Por lo que Dios le ha tocado Así que agradecerle No más Y darle gracias al Señor Porque Dios le haya tocado Su corazón Para que aquí Podamos construir Una iglesia La cual necesitamos La verdad Nos necesitamos Una iglesia Y bueno Y como Dios Él tenía el terreno Y Dios Así que agradecerle Solamente El río de Dios Hermana Fabiola Castro Muchas gracias Por habernos recibido En su hogar Nuestro corazón Es muy grata Muy grata para nosotros Diferente No es lo mismo Que el Señor Que el Señor Y esté con ellos Y que puedan predicar Y muchas personas Puedan escuchar La palabra de Dios Tan grandioso Tan grandioso Con solo Con solo Y que la palabra de Dios Y que la palabra de Dios